Mira, en tímida fue la presencia de estudiantes en los planteles educativos en San Juan de la Maguana a propósito del llamado a clases semipresenciales. Nuestro equipo de prensa, por supuesto, estuvo ahí, a la cabeza Miguel Ángel Gerardo. Vamos a ver cómo fue esto y qué tipo de evaluación se puede hacer del inicio de las clases. En algunos centros educativos visitados, se pudo apreciar que la docencia fue totalmente nula. De acuerdo a docentes, la mayoría de los padres se han negado a firmar la carta compromiso dispuesta por el Ministerio de Educación. Como este llamado era gradual, voluntario y con consentimiento de los padres, entonces los padres en el día de hoy no han dado el consentimiento. Por lo que entendemos el Ministerio de Educación y las entidades de salud pública deben reconsiderar el llamado. deben actuar en función de la realidad. La realidad es que las condiciones, incluso anímicas de decisión, no están dadas. Mientras que padres consultados manifestaron que no enviarán sus hijos a las aulas, hasta tanto no disminuye la tasa de positividad del COVID-19 en esta provincia. No, yo no lo voy a mandar porque esta pandemia se está incrementando demasiado y yo no voy a poner a mis hijos a que se vayan a enfermar. No lo voy a mandar. Ya este año es como que se ha terminado. Deberían haber terminado este año, así como está. No, porque para que se coja el coronavirus no se puede llevar. Le manden la clase aquí, que uno la recibe aquí ya por un mes o dos. Tengo dos niños en la escuela. Claro que no, porque ya este año es como lo que le quedan son dos meses. Deberían terminar ese año así como está, ya hay la pandemia de crecimiento. Pese a esto, las autoridades educativas de San Juan califican como exitoso el inicio de la docencia semipresencial. Este reinicio de docencia semipresencial y altaregional lo defino como sumamente exitoso y estoy contento de haber sido con toda la comunidad educativa de nuestra provincia. En el día de hoy nos sentimos orgullosos de que este evento, de que los niños vuelvan a su hogar, que es la escuela, que es la clase presencial, que es la clave en su resto. Así mismo expresaron que la modalidad a implementar en San Juan será la alternancia de una semana semipresencial y otra a través de la virtualidad. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.